Alejandro Mason sabía que iba a morir. Sabía que su trabajo lo mataría. Tres años antes de su muerte, Mason estaba desesperado. El presidente no lo escuchaba. El entonces asesor de seguridad nacional de Nayib Bukele sentía que el crimen y la corrupción crecían y que las medidas que se tomaban eran una mentira. Cortina de humo para ocultar los verdaderos problemas. Entonces, el ex asesor escribió una carta que en sus primeras líneas ya presagiaba un destino fatal. Le escribo esta carta a sabiendas de que si alguna parte de ella se reproduce o se publica por cualquier medio, puedo meterme en problemas innecesarios y seguro perder mi trabajo o mi vida. El día de su arresto, el miércoles 9 de agosto de 2023, Mason salió de su casa poco después de las 10 de la mañana. Encendió la cámara del tablero de su camioneta. Era un día caluroso. Hacían 30 grados cuando llegó a Ciudad Marsella, en San Juan o Pico, a una casa del cuartier 3. Eran casi las 11 de la mañana. Su visita duró casi una hora. No tenía forma de saberlo. Pero dos horas antes de haber salido de su casa en la colonia Escalón, la Fiscalía de El Salvador había ordenado su captura. Eso revela uno de los documentos judiciales de las acusaciones penales contra Mason. Era mediodía. Apenas había tráfico a esa hora en la carretera panamericana, subiendo los chorros. Un retén lo esperaba. Los 12 policías eran invisibles desde la curva. Mason bajó la velocidad. Arrugó las cejas cuando el policía le exigió que bajara. Lo que siguió después fue rápido. De espalda, manos al cuello, revisión, esposas. El retén no era de tránsito y lo estaba esperando a él. Los policías quitaron los conos tan pronto subieron al exasesor a una camioneta negra. Un auto particular, no una patrulla policial. Desde entonces, empezó una cadena de fallas y violaciones a la ley que desencadenaron en su muerte. Ninguno de sus familiares fue informado a dónde lo llevaron ni lo que ocurrió con él los días siguientes. Su encierro fue un secreto, pese a las leyes carcelarias. Nunca hubo consentimiento informado, pese a su condición médica, con las múltiples cirugías y hasta el cáncer que padeció, como dice la ley de pacientes. Y casi todo el tiempo, a pesar de su estado de inconsciencia, estuvo con grilletes, contrario a los tratados internacionales que El Salvador ha firmado. Las últimas imágenes de Mason en libertad son horas de grabación en las cámaras de su camioneta de al menos un mes antes de su captura. Factum tiene los videos, documentos oficiales, cartas personales y el extenso expediente médico que permite reconstruir buena parte de los últimos 182 días de vida del ex asesor. Mason intentó denunciar casos graves de corrupción y crimen organizado dentro del gobierno de Nayib Bukele. Todas las evidencias en poder de esta revista revelan que, posterior a esto, hubo irregularidades en su detención y también negligencia en la atención médica que recibió mientras estuvo detenido. La versión pública sostiene que murió a inicios de febrero de 2024 por un edema pulmonar. Pero su expediente clínico dice otra cosa. Las cirugías, las bacterias, el cáncer y las múltiples inconsistencias escritas por el personal médico que lo atendió cuentan una historia diferente. Todo bajo custodia del estado que lo detuvo. Una hospitalización en la que Mason, que alguna vez pensó ser amigo personal del presidente Bukele, estuvo con grilletes en su camilla incluso al estar completamente sedado. Bukele publicó sobre la captura de Mason. Escribió un extenso mensaje en X, donde aseguró que desde el inicio de su primer gobierno en 2019, su asesor de seguridad, al que se refirió como el señor Mason, actuaba como doble agente y que trabajaba para el expresidente Mauricio Funes, prófugo desde 2018 por múltiples acusaciones de corrupción y que le filtró información para ayudarle a evadir la justicia y a no ser detenido. Un mes antes de su detención, Mason había publicado evidencias contra el diputado de Nuevas Ideas, Eric García. Entre estas, imágenes de chat que involucraban al diputado en narcotráfico. Lo que no mencionó el presidente, es que tres meses antes de su captura, en mayo de 2023, Mason también denunció al secretario de prensa de la presidencia, Ernesto Zanabria. El exasesor acusó a Zanabria de manejar un troll center y de tener un estilo de vida que no era acorde a su salario como funcionario público. El gobierno no presentó a Mason públicamente, como acostumbra con aquellos que considera delincuentes. La fiscalía tampoco publicitó las audiencias en su contra. Un documento del Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado permite saber que el 26 de agosto del 2023, Mason tuvo una evaluación médica. El día anterior, durante una audiencia para saber si seguiría preso, el exasesor había dicho que padecía diabetes, asma y desviación de la columna vertebral. Cuando ingresó a prisión, según chequeos previos, no tenía indicios de cáncer o de problemas cardiovasculares. Todo lo que le ocurrió después. Lo peor que le puede pasar a una persona en seis meses, operaciones en la cabeza y cáncer incluidos, lo sufrió estando bajo custodia del Estado salvadoreño. La doctora que lo examinó entonces dijo que tenía antecedentes de ideas suicidas. Luego que él supuestamente se lo confesara y recomendó hacerle una evaluación psiquiátrica. El 8 de septiembre lo evaluó un psiquiatra que determinó que debía ser ingresado a un hospital para un tratamiento psiquiátrico. La fiscalía acusó a Mason de tres delitos. Favorecimiento de la evasión, revelación de información y extorsión. Según documentos judiciales filtrados por el grupo de hackers Ciberinteligencia SB. Estos documentos revelan que la fiscalía inició su investigación después de que dos portales de propaganda gubernamental, Última Hora SB y el diario La Huella, publicaran las supuestas conversaciones entre Mason y el expresidente Funes. Las publicaciones se basaron en lo publicado en X por dos usuarios, uno de ellos una cuenta anónima. La acusación también se basó en lo que dijo un testigo protegido que, supuestamente, llegó de forma espontánea a la fiscalía después de ver las publicaciones en redes sociales. Este testigo, identificado como 08-JON-2023, dijo que perteneció al equipo de seguridad de Funes. Es más, dijo que desde 2011 tenía un programa de seguridad que le daba acceso, inclusive años después, a las redes sociales del expresidente. Y que así fue como, supuestamente, pudo entrar a la cuenta del expresidente y hacer capturas de pantalla de aquellos mensajes escritos entre julio y agosto de 2019, sin precisar de qué programa se trataba. Con estas líneas, la fiscalía acusó a Mason de favorecimiento de la evasión. Y con estas otras dos líneas, justificó acusarlo de revelar información reservada. En la lógica de los fiscales, decir si Bukele estaba o no en casa presidencial, podría poner en peligro la vida del presidente. Los familiares de Mason siempre creyeron que él estaba recluido en la división de fronteras de la policía. Por eso llegaron varias veces a dejarle medicinas, ropa y comida. Nunca pudieron verlo, a pesar que efectivamente se encontraba allí. Nunca pudieron entregarle lo que tomaba, un medicamento para dormir, un ansiolítico llamado ribotril y un antidepresivo. El exasesor fue trasladado al hospital psiquiátrico. Quedó en la cama 15 de la sala de observación, a cargo del doctor Alberto Galindo. Después de su paso por el hospital psiquiátrico, Mason fue ingresado al hospital Saldaña. El 6 de agosto de 2017, los capitalinos cerrarían sus fiestas patronales, viendo un evento poco común. Una batalla de paintball entre el equipo liderado por el entonces alcalde Nayib Bukele, contra el equipo liderado por el locutor Salvador Alas Lacholi. El equipo de Bukele ganó el reto. El alcalde había sido entrenado por Mason, un entusiasta de las armas. Fue uno de esos entrenamientos donde se tomó una fotografía. En 2013, Mason salió al centro de San Salvador con máscara y chalecos blindados, armado con un fusil automático para tratar de hacer un arresto ciudadano. Dos hombres y una mujer que habían robado un teléfono celular. Esta fue su presentación al pueblo salvadoreño. En 2014, apoyó la candidatura del expresidente Antonio Saca, de quien Bukele heredaría asesores cercanos, como Ernesto Zanabria. En 2019, fue uno de los fundadores de Nuevas Ideas, el partido político de la familia Bukele. Mason se convirtió en funcionario público en junio de 2019, cuando Bukele ganó su primer periodo, ilegal. Su contrato, que había renovado anualmente desde entonces, establecía sin detalles que sería asesor de la presidencia. Uno de los documentos más relevantes encontrados por Factum es una carta escrita y firmada por Mason con fecha 12 de marzo de 2021, cuando Bukele tenía casi dos años en la presidencia. La carta, escrita en inglés, estaba dirigida a Angus S. King, senador de los Estados Unidos. Mason, desesperado, trataba de alertar lo que para él era el mayor problema de El Salvador. Me metí en política hace unos 10 años. Un poco idealista, un poco ingenuo. Intenté ponerme en contacto con el embajador de Estados Unidos, Johnson, el año pasado. No tuve éxito. Mis intenciones al contactar con el embajador Johnson eran hacerles saber que se está haciendo poco o nada para eliminar la corrupción, la actividad narcotraficante o la lucha contra el crimen organizado. El mayor problema que tenemos en El Salvador es el congresista Guillermo Gallegos y su cercanía con el presidente Bukele. Gallegos es miembro del cartel de El Golfo. Ha sido congresista durante más de 21 años, escribió Mason. En la carta, el asesor también escribió que Gallegos tenía mucho poder e incluso intentó impedir su llegada al gobierno. Que Gallegos, quien fue diputado por 24 años hasta febrero de 2024, controlaba el Ministerio de Seguridad, centros penales y la policía. En la carta al senador Kim, Mason también alertó por el crecimiento de las pandillas, la baja incautación de droga y la forma en cómo el gobierno combatía el crimen en El Salvador. En nuestro país, todo se maneja a través de las redes sociales y, por tanto, las apariencias, escribió Mason. La del senador Kim no fue la única carta que escribió. Factum tiene las cartas que el exasesor escribió entre 2021 y 2023 al presidente Bukele. Entre esos años, en cartas firmadas y selladas, Mason le presentó a Bukele planes de seguridad, análisis sobre pandillas, ideas para solucionar el desastre de la implementación del Bitcoin y una propuesta para mejorar la seguridad de los servidores gubernamentales. En enero de 2023, por ejemplo, le advirtió que la corrupción podía ser la piedra en el zapato de cara a las elecciones generales de 2024. La política del país gira alrededor de la imagen de Nayib Bukele, así como Apple gira alrededor de Steve Jobs. Hay varios malos actores dentro del gobierno, dentro de la asamblea legislativa, fiscalía, corte suprema, etc. Estos son los que pueden hacer quedar mal la N de Nayib, escribió. Mason despachaba desde su madriguera. Una lujosa casa ubicada en Nuevo Cuscatlán, que había pertenecido al general David Munguía Payés, el ministro de la defensa de Mauricio Funes, que fue condenado por actos de corrupción y facilitar la tregua de 2012 con las pandillas. A su guarida, Mason llegó casi todos los días de su último mes en libertad. Llegaba al mediodía y salía después de las 9 de la noche. Tenía un equipo de 19 personas, la mayoría con plazas de analistas y con salarios entre los 400 y los 1.500 dólares. Su equipo cazaba en internet. Utilizaba herramientas para buscar toda la información disponible de sus presas, que luego devoraban usando software estadísticos. Así armaban lo que denominaban pulpos, cuadros con información relevante, diagramas, fotografías y capturas de pantalla. Tenían pulpos sobre pandillas y crimen organizado, pero también sobre opositores políticos y miembros del gobierno de Bukele, por ejemplo, de su gabinete de seguridad. La camada de Mason atacaba en redes sociales, a través de perfiles falsos o construcción de mensajes positivos para el gobierno. Usaba tácticas digitales para obtener información a través de manipulación. Así fue como uno de los integrantes de su camada se infiltró a un grupo de mensajería crítico al gobierno de Bukele. Mason expuso los chats en abril de 2020 en un caso conocido como Café Negro. Mason tenía la ciudadanía belga por su abuelo. El mismo decía que su apellido significaba comadreja, el carnívoro más pequeño del reino animal. Jorge Alejandro Mason Álvarez fue ingresado en el Hospital Nacional Saldaña después de pasar por la cama 15 del Hospital Molina Martínez. Tenía casi dos meses de haber sido arrestado. Llegó desorientado, usando pañales y con un diagnóstico de meningitis aséptica. Su expediente clínico es un rompecabezas. Comenzando porque en sus páginas no se le identifica como Alejandro Mason, sino como Jorge Álvarez, sus nombres poco conocidos. Jorge Álvarez tiene 47 años y mide 1,91 metros. Cuando Alejandro Mason realmente tenía 46 años al momento de su captura y no llegaba al metro 80. Estas inconsistencias están presentes en todos los archivos de enfermería y expedientes clínicos. Un día después de ingresar al Hospital Saldaña, su diagnóstico cambió. Su meningitis ya no era aséptica, sino supuestamente bacteriana. Mason había sido medicado con analgésicos, antibióticos, antihipertensivos y un potente antipsicótico. Mason sufrió un derrame este día. Las notas de evolución médica presentaron tres diagnósticos. Un accidente cerebrovascular, la meningitis antereportada e hipertensión arterial crónica. De los padecimientos de salud previos del exasesor existe constancia de una única condición. Mason únicamente era hipertenso. En julio de 2023, un mes antes de su captura, visitó a su médico. Estaba estresado y comenzaba a padecer hipertensión arterial. Tomaba algo para dormir y también antidepresivos. Pero era, dentro de todo, una persona sana. Un hombre robusto, de más de 200 libras, metros 75, que acompañaba operativos policiales. Era difícil imaginar que seis meses después, detenido, postrado en la cama del Hospital Saldaña, desnutrido, con un peso inferior a las 130 libras y bajo la custodia del Estado, Mason moriría con un cáncer gástrico, contaminado con bacterias hospitalarias, después de haber sido sometido a cuatro cirugías cerebrales. A esta fecha, Mason mantenía las secuelas de un derrame cerebral. Fue, según las anotaciones de enfermería, del lado izquierdo del cerebro, lo cual, según la literatura médica, causaría una parálisis en el lado derecho del cuerpo. Pero la anotación dice lo contrario, que la parálisis que tenía Mason era del lado izquierdo del cuerpo. En las notas de evolución médica, el derrame quedó registrado con la firma de los doctores William Ulises Rivas Flores y Luis Enrique Castillo Palacios. Al menos uno de ellos no calificado para atender a un paciente de estas características. Rivas Flores tenía apenas tres meses de haber sido promovido como médico especialista 1 en el Hospital Saldaña. Previo a ello, se había desempeñado como médico general en el mismo lugar. Castillo Palacios también estaba contratado como médico especialista 1 desde julio de 2023. No hay un orden en el expediente de Mason. En las dos primeras semanas de octubre, hubo días con un solo diagnóstico y otros con tres. Hubo días en los que la hipertensión desaparecía de las anotaciones. Más grave aún, días donde no estaba indicado el medicamento para tratar la tensión arterial. Mason, según las anotaciones de ese 11 de octubre, no respondía cuando le hablaban. Seguía usando pañal, no podía mover la parte izquierda de su cuerpo, lo bañaban en la cama. Y en esas condiciones, los médicos a cargo valoraron darle el alta. Este día, estaba programada el alta médica. Pero las anotaciones de enfermería revelaban que había empeorado. No podía hablar, no podía tragar. Esa madrugada, la policía intentó llevárselo del hospital, pero decidieron esperar. Policías de la División de Fronteras dijeron que, por órdenes superiores, no lo harían. La familia de Mason se quejó públicamente de no poder entregarle las medicinas que necesitaba para la hipertensión. No fueron informados del derrame que había sufrido. La Ley de Deberes y Derechos de Pacientes en El Salvador establece el derecho de ser informado y dar consentimiento de todos los procesos que se realicen. Si se está inconsciente, dice la ley, el permiso y la información estará a cargo de un familiar. La familia de Mason nunca supo todo lo que le pasó en el Hospital Saldaña, o en el Hospital Molina, o en la División Fronteriza. Mason desapareció por cuatro horas del pabellón del hospital donde se encontraba internado. Hay dos versiones sobre lo ocurrido. Según el expediente médico, las enfermeras por orden superior, sin detallar quién la dio, trasladaron a Mason para asistir a una audiencia judicial. Las enfermeras iban acompañadas de policías. Según ese expediente, no se explica en qué lugar fue la audiencia. La otra versión consta en un expediente judicial. Según esta, fueron los fiscales los que llegaron al hospital para notificarle las acusaciones contra Mason. El momento coincide con una discusión que fue tendencia en redes sociales a finales de octubre. Que el ex asesor había fallecido y que se encontraba ingresado en el Hospital Saldaña. De hecho, un día antes, el periódico La Prensa Gráfica preguntó si Mason era paciente en ese hospital y le respondieron que no. El 30 de octubre, después de un mes de estar ingresado, la familia del ex asesor y el resto de la población desconocían su paradero. Para ese momento, Mason había sufrido un derrame y su salud se deterioraba. De hecho, en la lectura de cargos en su contra, permaneció en silla de ruedas. El día de ayer, en horas de la noche, la Fiscalía General de la República de El Salvador notificó al imputado Jorge Alejandro Mason que este día se realizaría audiencia especial en el marco del proceso que se lleva en su contra y ordenada por el juzgado sexto contra el crimen organizado, decía el mensaje escrito en X, antes Twitter. Mason lucía delgado y con la mirada perdida. La Fiscalía no mostró la silla de ruedas en la que supuestamente se trasladó al juzgado. Tampoco aclaró que, según el expediente clínico, tenía dificultades para hablar y tenía momentos erráticos por el derrame. Mason fue sometido a una operación de cráneo cuando se le detectó una hemorragia de grandes proporciones en el lado derecho y frontal de su cabeza. Desde ese momento, según los documentos médicos, no volvió a andar ni comer por sí solo. La escala de coma de Glasgow es la forma para medir las respuestas cerebrales de un paciente. Cuando entró al quirófano, Mason tenía tres puntos en esa escala. Un daño cerebral severo, una condición irreversible, según especialistas médicos consultados por Factum. Horas después de la operación en el cráneo, Mason siguió encadenado a su camilla de hospital. De esta cirugía, tampoco fue informada su familia. En una situación médica poco usual, Mason regresó de la muerte. El exasesor pasó de 3 a 9 en la escala de Glasgow. Según las anotaciones médicas, despertó, estaba consciente y le retiraron el oxígeno. Este día, el personal médico reportó una nueva hemorragia cerebral, lo que significó un nuevo drenaje en la parte derecha de la cabeza. Después de esta operación, surgieron otros dos nuevos diagnósticos, hidrocefalia obstructiva y desnutrición. El exasesor fue sometido nuevamente a otra operación, esta vez en el cráneo. Al día siguiente, lo reportaron consciente e hiperactivo, pero no hablaba. Un nuevo diagnóstico indicó que se trataba de absceso hepático, que es una acumulación de pus en el hígado. Cuarta operación en el cráneo. Le hicieron un nuevo drenaje en la parte frontal derecha de la cabeza. La semana siguiente, estuvo con oxígeno en la nariz y surgió un nuevo diagnóstico, malignidad de fondo gástrico, que son tumores cancerosos en el estómago. A esas alturas, el exasesor solo recibía baños de esponja y seguía sin reaccionar a los estímulos. Mason estaba crítico e inconsciente y le diagnosticaron un cáncer gástrico que había alcanzado la zona del abdomen e hígado. La familia no fue notificada de esa condición de salud. Mason recibió ocho ampollas de adrenalina en un lapso de apenas 21 minutos. Las enfermeras detectaron que no tenía signos vitales. Su muerte fue declarada a las 3.11 de la tarde de ese día. Al momento de morir, tenía más de dos meses de prácticamente no levantarse de cama, de pasarse dado, con toma de muestras de sangre y otros fluidos de manera frecuente, de ser alimentado con una sonda. A pesar de todas estas señales en un cuerpo debilitado, el Instituto de Medicina Legal confirmó al día siguiente la muerte de Mason y puso como causa preliminar un edema pulmonar, nada de un tumor en su corazón, el derrame cerebral y posteriores hemorragias, las cuatro cirugías cerebrales, infección por bacterias hospitalarias y la expansión de un cáncer gástrico. Lo que siguió a la muerte de Mason fue la bofetada y la oscuridad final. Dos días después de fallecido, su familia aún no podía realizar un funeral porque no les entregaban la documentación pertinente que certificara la causa de muerte, el expediente clínico o una mínima explicación bajo qué circunstancias murió. En 2021, Mason le escribió una carta a Nayib Bukele. Fue una carta muy personal, en la que lo trataba como amigo y le advertía que le hablaría con la verdad. Si me preguntas cómo me siento, me siento excluido de todo. Tengo varios proyectos en que puedo servir para el plan control territorial, pero no tengo a nadie a quien presentárselos. He pedido audiencia con tu persona, pero no logro nada. Escribió Mason, desesperado, solo y frustrado. En la clase alta, hay repudio hacia el gobierno y eso es completamente normal cuando se les ha quitado el poder. En la clase media, se percibe un desencanto que puede rescatarse. En la clase baja, hay alegría, aunque no se sabe específicamente por qué. Escribió Mason. Luego se despidió. Espero que mi carta no ofenda, ya que no es mi intención. Como te dije, voy a hablar con la verdad y el corazón en la mano. Se te aprecia mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!